Lámame Señor Con tu Espíritu Lámame Señor Con tu Espíritu Lámame, lávame Lámame Señor Lámame, lávame Lámame Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Lámame Señor Con tu Espíritu Lámame Señor Con tu Espíritu Lámame Señor Lámame Señor Lámame Señor Lámame Señor